Le siguen mintiendo al país. La misma persona que dijo que Montesinos estaba muerta, que DirecTV nos espiaba en nuestra casa, publicó otra mentira. Diputado, yo lo reto a usted, que usted me demuestre que en esa cuenta que usted dijo, Evanesco, han pasado ese monto. Desde que se abrió esa cuenta hasta el día de hoy. Lo reto públicamente. Lo reto. Lo reto públicamente. Señores, señores venezolanos, el señor mismo publicó en los televisores de la Asamblea Nacional el año 2009. Yo en el año 2009 no era diputado. 2010 no era diputado. Soy diputado desde el 5 de enero del año 2011. Y jamás en mi vida he utilizado un solo bolívar de los recursos públicos. Uno solo. Y el ente encargado de decirle a los venezolanos, pero no a Richard Mardo. Si pagó o dejó de pagar el CENIAT, los impuestos, es el CENIAT. Y las veces que a mí el CENIAT me ha visitado, no me ha dicho que he dejado de pagar. ¿Sabes cuándo me visitó el CENIAT? El 26 de junio, luego de salir del Tribunal Supremo de Justicia. No sigas diciendo mentiras. Que a ti te conocen y a mí me conocen, compadre. Yo vengo de abajo. Yo vengo de abajo y todo me lo he ganado con esfuerzo. Y eso es lo que te da dolor. Lo que le da dolor, y la gran verdad, es que el gobernador de Aragua, en pocos meses va a renunciar a su cargo. Y le tiene miedo al liderazgo que hemos construido. Esa es la gran verdad.